Es generoso, amable y tan guapo. Nos reímos sin parar por cualquier tontería como si fuéramos dos jóvenes enamorados. Le he comprado un reloj precioso para regalárselo. Un reloj de plata con nuestras iniciales grabadas. Así contará las horas que faltan para que seamos libres para vivir nuestro amor. ¿Se puede? Por favor. Escribiendo la noticia de portada de mañana. ¿Qué es? Otra denuncia por malos tratos. Un político yendo al vingo en coche oficial. Rumores de pederastia en la parroquia. Mucho más impactante. El gato de Angora abandonado que salvó la vida a una anciana reaparece en el mercado Alfonso Graña. ¿Cómo lo ves? Pues eso huele a Pulitzer. ¿Qué? Mira, yo lo veo convertido en libro y con cien mil copias vendidas. ¿Por qué tengo la sensación de que no te gusta mi super gato? Es buenísimo. ¿Sí? Sí. Ríete, hombre, ríete. Ya sé que es un pastelazo. Ahora, una cosa te digo. Este tipo de noticias le alegran el día a mucha gente. Que no todo tiene que ser catástrofes y escándalos. Lo digo yo, sí. No te reconozco, te has ablandado. ¿Has estado viendo demasiadas películas de Disney? Ah, va a ser eso. Oye. ¿Qué... ¿Qué sabes de Lola? He estado en la comisaría y ahí no... Vamos, que... Está de baja. Oficialmente, sí. Es protocolario, ya sabes. Se ha ido unos días al campo a airearse. Hace bien, hace bien. ¿Se recuperará? Yo creo que no sé hasta qué punto se van a curar las cicatrices. ¿En qué sentido? Bueno, que la diferencia entre Lola y las otras víctimas es que ella es policía. Y eso hace que, teóricamente, estemos preparadas ante cualquier peligro. Hombre, teóricamente, sí. Bueno, se supone que la atacaron por sorpresa, con un spray. Sí, sí. ¿Cómo te defiendes de eso? Lola va a pasar mucho tiempo torturándose por no haberle visto venir. En eso sí se parece a las otras víctimas. Porque todas, al final, de una manera o de otra, se acaban sintiendo culpables. Siempre. Es injusto. Ojalá tenga la oportunidad de escribir un artículo sobre la detención de ese animal. De verdad. Ojalá. ¿Qué hora es? Me voy. Se acabó el recreo. Hasta luego. ¿Y eso? No sé. A veces dicen que cuando besas a una rana se convierte en príncipe. Ah. Quería probar, por si acaso. Sí, dígame. Martín Díaz. ¿Con quién hablo? Soy un admirador de tus artículos. Mis favoritos son los que tratan sobre el violador de la máscara. Un mo... Un momento. No serás tú... El único e inimitable. Y tienes el honor de que te llame. Oye. A ver, ¿qué... ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres una entrevista? Hombre, si eso es lo que quieres... Yo te puedo conseguir la portada de cualquier medio. He oído que últimamente los artículos que firmas en realidad te los dicta el comisario Ramón. ¿Ah, sí? Pues no te creas todo lo que escuchas. En mi gremio hay muchas envidias. Como en la policía. Pero si quieres que te tengas más envidia que nunca escucha con atención. Y no me hagas repetir las cosas. Lo lamento mucho, de verdad. No... no volverá a ocurrir. De acuerdo. Lo siento. Adiós, director. Adiós. Era el director adjunto operativo. Me ha echado una buena bronca. ¿Sabéis por qué? Bueno, por dos razones. La primera, porque ahora tiene que hablar con el ministro del interior para explicarle que en lugar de buscar al agresor sexual más peligroso de los últimos años, nos dedicamos a registrar el local y un empresario honrado, honorable y con muchos contactos políticos. Disculpe, comisario, pero eso de honrado no... Y la segunda razón es porque soy gilipollas. Sí, Guevara. Porque hay que ser muy gilipollas para confiar en ti. Que tienes a Quintero metido entre ceja y ceja y no has parado hasta arrastrarnos a todos con tu obsesión. Qué manera de meter la pata, Miralles. Alguien dio un chivatazo. Eres tú, Miralles. Eres tú, inspector jefe. Te juro por Dios, Elías, que si vuelves a abrir la boca sin permiso, el mes que viene te vas a ver patrullando en el príncipe de Ceuta. ¿Entendido? Cálmate, Emilio, por favor. El soplo era creíble. Y las fotos nos convencieron a todos, incluido el juez. ¿Entonces qué ha pasado? ¿Que habéis registrado mal? Porque Laura dice que tampoco había nada en los ordenadores. ¿Qué ha pasado? Venga, venga. Lamentablemente todavía no podemos determinar las causas por las que ha fracasado el operativo. Ha sido un fallo nuestro, lo reconocemos, y no volverá a ocurrir. Por supuesto que no va a volver a ocurrir porque yo mismo me voy a encargar personalmente de que esto no vuelva a suceder. ¿Qué es esto, Esperanza? Necesito hablar con usted, comisario. Lo siento, no he podido hacer nada. Ahora no. No vuelvas a entrar así en mi despacho. El tenido... Es urgente. Es el violador. Se ha puesto en contacto conmigo. Me acaba de llamar al teléfono. Hace cinco minutos. Vale, calma, calma. Gracias, Esperanza. A ver. Su voz sonaba distorsionada. Debía estar usando un filtro. No, no sé. Dinos lo que te ha dicho palabra por palabra. Yo luego se lo transcribo literalmente. Pero deja que le resuma. Nos da 24 horas para que suspendamos el embargo informativo. Lo que quiere es que lo contemos todo. Incluyendo el secuestro de Lola. Con su foto. Quiere humillarnos. Y si no lo hacemos, ¿qué? Matará a otra persona.